Música Ok, ok, aquí tenemos nuevamente con ustedes este servidor Mena Hoy trayéndole nuevamente lo que va a ser Freestyle Mania vs Impro De parte del sur tenemos a Fierce, ya ustedes saben, compiendo desde Ponce para acá Y del área norte tenemos a Yachel, que va presentando Y ustedes saben, cuando vayan a comentar, voten por su favorito Como el área sur y el área norte Aquí le vamos a estar dando nuevamente con tres hawn el primero un minuto Y lo demás se lo vamos dando las instrucciones después Así que vamos a darle cuando tú quieras Ok, 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 ya tú sabes, piedra papi, tira las millas Ok, comienza Le damos en 3, 2, 1, tiempo Esta gente rompa y se la busque gratis Tienen que entender mami, que aquí llegó tu papi Antes de improvisar no me venga a tocar lápiz Tengo a todas estas putas que me oí y se ponen happy No sé si es por el pato o por cómo tira Háblame claro, mierma, después de esta búsqueda de retiro No me hable corta, nunca he dado un tiro Cabrón, yo sí soy fiel de los que me dan la mano y nunca me viro De que tú estás hablando de titeriterón Escúchame, canto de bocón, de que te ríes bobolón Lo más cabrón que existe en esto le meto cabrón Tú puedes roncar de curry, pero yo soy Lebrón Así que mamamelo, qué mamamelo Ustedes fueron falsas esperanzas Flow Carmelo Cabrón, después de estas jodiendas te picamos el pelo Y tú me mamas el bicho y te metemos en el suelo Cabrón, vengo de Carola, donde no se les teme De que tú estás hablando, papi Yo estoy de envemonio como flow cuando con M Aquí ninguno toca, papi, que me reme Ninguno puede roncar mejor que te estés quieto, nene Oye, tranquilo, tú sabes, mi pana, que no dispara Dentro de la pista, cabrón, siempre se los doy en la cara De verdad, mi hermano, soy Benny, lo están viendo Porque soy la jodienda y a ti te voy jodiendo Eso es lo que pasa, pues yo soy la amenaza Dentro de la pista yo te parto en tu casa Oye, tranquilo, de eso se percata Por eso es que ahora mismo yo te pongo en cuatro patas Viste como yo te parto, yo te relato Cada vez que tiro, cabrón, estoy en lo alto Oye, tranquilo, de la pista soy autóctono Tú no rapeas, no sabes cogerle el micrófono Viste como ya se coge pa' ir Dentro del freestyle, te explico la que hay Tú ni siquiera en la pista Tira los punchlines Pero como quiera, cabrón, en la pista Digo, va y viste como yo lo hago con ajuste No puede conmigo, pero como quiera La pista no es de embuste Oye, tranquilo, de verdad, hay que resulte Poniéndote cadenas que son de embuste Ok, ok, ok Y ustedes saben, voten por su favorito Representando el área norte tenemos a Yachel Representando el área sur tenemos a Fierce Estos dos están andando durísimo Ahora nos vamos con el segundo round que va a ser 8x8 Recuerden, 8x8 comienza Fierce porque fue el que terminó Así que vamos a darle, le damos en Son cuatro Hondas, recuerden, cuatro Hondas 3, 2, 1, vamos a darle Ya, ya Ok, ok, ok Y le damos en 3, 2, 1 En esta yo lo mato Oye, tranquilo, tú sabes que me percato Por ti nadie te socorre Esto es torre de sabana Quedate debajo de la sabana Cuando te tumbo en la torre Viste que yo tengo la actitud Lo que no tienes tú Pues yo tengo virtud Cada vez que yo tiro mi pana Vas para lata Por eso soy tu final Me dicen la luz Me lavo en y sorry Por el traerte esta chata El hombre hablando mierda Que me puso en cuatro patas Como yo pute a tu gata Dejaste roncando ratas A mí no me vengas a roncar Con cadenas de plata Joder, estúpido Yo ridículo A ti nunca te queda Tú eres una mierda Solo sabes tú el mundo y das pena Cabrón, no vengas a roncar Brother, que tú no suenas Atentamente el duro Y si no crees, díselo, mena Oye, tranquilo De verdad Que yo tengo actitud No hables de mierda aquí Porque tú eres el mierdu Pero tranquilo En esta los relatos Cabrón Son cadenas de plata Y en tu cabeza Y en tu cabeza rompo platos Viste Y suena en la metralleta Cada vez que tiro pana Pues yo tengo la receta Pero no me importa nada Porque tengo la receta Mi pensamiento cabrón Viene de otro planeta Que tú tienes la receta ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Hablame claro Pierma, te quieres morir Yo soy lo más cabrón Al mundo lo pienso dividir A los pendejos como tú Que ya dejaron de existir Como tú Eres una mierda y nadie había nacido Y después de esta Te desaparezco como el nacido Yo sé que tú estás jodido Escúchame bien mal nacido Pero una mierda Y se nota que de casco has caído Oh, tranquilo Pues yo soy la leyenda Cada vez que tiro Mierma, te lo explico De verdad en la pista Pues yo te hago añico Por eso es que en la pista Mi flow lo certifico Pero no me importa nada Dime lo que va a pasar Que ahora mismo en la pista Cabrón, te voy a parar Oye, tranquilo De eso yo me voy a peigatar Me llaman el destino Pues yo traigo tu final Para serte yo sincero No te pongo perro En verdad amartarte no quiero Eres la mierda de los raperos Tus melículas están malas Eres sendo peliculero Y tú no me ronques de cata Que nunca te has chingado A ni una cuero En verdad estamos bien ¡Tiempo! Dile Ya, ya, ya Estos dos están andando durísimos Mira, y ustedes saben Para votar por sus favoritos Y ustedes saben El área azul y el área norte Ya el chico presentando El área norte Y el chico presentando El área azul Tenemos a Fiel Y ustedes saben Además de eso El chico presentando A los piratas Y Fiel me está hablando Va a tiempito Que está loco de entrar A la página Para también montar su sellito Así que Y ustedes saben Según el apoyo Que ustedes le den Es el avance Que él da en su cajera Así que vamos a seguir Dándole, coño Vamos a darle Ahora el último El último Cuatro por cuatro Terminaste tú Empieza tú Y le damos En tres Dos Uno Tiempo Mary Dizzy Dizzy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quieren matarme las cadenas baratas En Ocampus Ahí en San Juan No vengas a roncar conmigo Titerito Billy Van El único Jordan Que no usa van Hoy en la pista Tú sabes que le meto tranquilo Cada vez que tiro pana Contigo no me asimilo Pues yo sigo mi camino Aunque tú vayas a empezar En la pista Cabrón Yo te termino Entonces dilo Entonces dilo Dale Sigue tu camino Escráchate Como hizo el loco El papi huilo Navaje doble filo Tú no puedes ni pegarte Mamame el bicho Mera de pana Cabrón Entonces salte Yo me salgo en el sartén Eso es lo que dice Vamos a ver Porque en la pista Va a perder Oye tranquilo No lo puedes comprender Tienes mierda de estilo Tú no subes el nivel Mera no subes el nivel Atentamente y a chel La definición del más duro Lealtad y poder Ninguno como yo Lo hace No te canses Joder Papi bájate Cabrón Que tú no tienes poder Viste no puedes conmigo Pero como quiera Yo vengo certero Pero como quiera Cada vez que tiro En la pista Vengo primero Oye tranquilo Eso es muy certero Tú no eres el más duro En la pista Si yo soy el duradero Doble tempo Y no le sale ¿Qué? Tú no ves la diferencia Pendejo Que no somos iguales ¿Cuál es? Cabrón Tú ronqui Tú no vales Lo que vale Así que mámame el bicho Después de esta Te escracha por William y Dale Es la verdad No somos iguales Pues ya vengo cabizbajo Es lo que pasa Cuando en la pista Yo trabajo Oye tranquilo La barra la encajo No somos iguales Yo arriba Mientras tú estás abajo ¡Tiempo! Oye y ustedes saben Esto es el tercer episodio De lo que va a ser Freestyle Manía A ver su impro Y ustedes saben Esto lo presenta Este servidor Mena Junto a Benny Benny Las Jodiendas Y la familia de Freestyle Manía Y ustedes saben Para votar por Fiel Que está representando Área Azul Y ustedes saben Puede poner Fiel O si no Poner Área Azul En los comentarios Y para representar El Área Norte Y ustedes saben Tenemos a Yachel Pongan Área Norte Si no pongan Yachel Les vamos a dejar El IG de ellos también aquí Para que los puedan buscar Y todo eso Y seguimos dándole Vamos para la próxima Ok Oye aquí nuevamente En lo que será Freestyle Manía Versus Impro Con Mena Este Junto a Benny Benny Las Jodiendas Oye aquí tenemos Este A Aula Representando a la vejilla Y ustedes saben Y tenemos aquí a Broly Representando a la área norte Este Cuando decimos a la área norte Es arriba Y este también es del norte Pero está representando a la vejilla Para poder dividir Y ustedes puedan votar Y ustedes saben Voten por Broly Si les gustó la área norte Y por la vejilla Si les gustó este Aula Y ustedes saben Empezamos Piedra, papel y tijera Para poder comenzar El combo Ok Empieza A Aula Y le damos en 3, 2, 1 Tiempo Competencia improvisada De Freestyle Manía Me ponen aquí A esta porquería Que no tiene talento Nunca ha dado fruto Porque tu mente Un diamante Bruto Entiende Pana Nunca haces nada Estás pendiente a lo malo Y a vestir de Prada Asimismo me expreso Se llama Broly Un super saiyan Sobrepeso Jaja ¿Qué ha hecho amigo? Encontrarte con la piedra Del destino Nada te respalda Y de pequeño En vez de darte el pecho Te daban la espalda Me toca una más Y cállate la boca Aprende a cerrar Que no se nota Qué atrevimiento No tiene morales No tiene argumentos Coño Dices bien Pero en esa Como que gagueaste Cabrón Tiraste conmigo Y ya la gagueaste No puedes contra mí Cabrón Te parrachaste Y si me pongo bruto Sabes que en esto Ya te sacaste Conmigo tú no vas a llegar Yo yo he viajado Dime qué carajo En esta escena Ya tú has logrado Nada Por lo que he visto Nene Si esto fuese religión Soy Jesucristo Me puedes mamar el bicho Tú y todo tu combo Tú eres de los que llaman A los de los biombos Conmigo no puedes Yo salgo pecho Yo no me escondo Y si te pones bruto Zumba Lo que quieras Te respondo Estás como que En un viaje hongo Yo siempre estoy fuerte Uno los distongo Tú eres un hiato Cabrón Eres un novato Yo pensaba que eran raperos No te cato ¡Tiempo! Ok Escucha, escucha Habla Ok Vamos a seguir Para el segundo hand Y ustedes saben Si les gustó La parte de aula Pueden comentar En la guajilla O si no pongan aula Y si les gustó La parte de Broly Pongan Broly O si no pueden comentar En la área norte Seguimos con el segundo hand 8x8 Comenzamos con Broly Porque Vamos a darle Y le damos en Y le damos en Y le damos en 3, 2, 1 Tiempo Chequea como caigo Título de ir Para Red Bull Para hacer el ridículo Que, que, que yo he ganado Hace par de meses Hermano No lo has notado Te lo explico De forma sencilla Hace tres meses Yo fui el que campeonó En la guerrilla Puedes campeonar A mi sin cojones Me tiene Cabrón Esa mierda Que tu hablas Siempre me entiendes Mira como te saco Para el carajo Jodio escucero Campeón de la guerrilla Hablas aquí Con el primero Dame un momento Que entro bien Tranquilo Yo le meto fácil En esto eres mi pupilo Viste Esto no es un minuto De presentación Por lo menos Yo viajé tú Ni el de participación Y eso Te causa sensación Decir que de la guerrilla Eres el primero campeón No eres tan perfecto Y que no haya habido nivel Para ese tiempo Son otros 20 pesos Pero ahora sí lo hay Al doble siempre Y rapeamos nice Tú eres un ridículo Vas para la guerrilla Ahora solamente Para succionar testículos Me da risa Lo que hiciste en sí Cabrón Puede que no haya nivel Eso es así Pero sabes que me da risa Y lo que más me simpatiza Es que para ese tiempo Cabrón Tú estabas allí Y te gané Te gané Primer round Cuando llegué Este cabrón Primera lo saqué Cabrón Me teletransporté Yo no sé qué hice Después de que gané Este cabrón Se fue Oye Esto se puso candente Esto se puso candela Oye Ustedes saben Si les gustó Aula Comentar La guerrilla Aula Si les gustó El área norte Comenten Broly A la norte Seguimos para el último Esto va a ser 4x4 Hasta que acabe el video Un minuto y medio Así que vamos a darle Comienza algo El rol Y tú terminaste Cuando se supone No sea así Así que comienza a trabajar Nuevamente Y le damos En 3 2 1 Soy el más duro Diurno Y también nocturno Cabrón Tengo el anillo Siempre ando con Saturno Viste lo que pasa Cuando se disfraza Que esta mierda Cabrón En este beat Me dieron tu turno Tu turno Pero no mi fin Tú eres el que está Vertido en Halloween Estamos en Halloween Y se viste el bro LA Representa a los hermanos Ale no No, no los hermanos Ale no cabrón Esos cabrones No los represento yo Tú sabes cómo es esto Cuando yo lo hago así LA es el gang Mierma easy e Ay Pero aprovecho El podio Hago que todo el mundo Vea tu velorio Porque por ti Yo siento odio Tienes LA Y te acabas de ir Con el demonio El demonio Demonio de qué carajo Demonio de apestar Y no tener ningún trabajo Demonio de qué El demonio del rap ¿Quién tú eres? ¿Asesino? No pa Asesino no pa Pero esa rima No rima Esa rima no va ¿Quién tú eres? Yo soy el campeón El que rapea Da el 100 Siempre a la perfección Mira cómo me da risa Este novato Primer campeón Que no tiene campeonato O sea Yo sé de Joy Y sé de Lin Kwan Y sé que soy el mejor De la área de San Juan Pero tu mente Es bien morona Lo sé porque Evidente Que nunca tienes neurona Y a nadie impresiona El problema tuyo Es que estás mamando Siempre a otras personas No, yo no mamo Otras personas Y tú sabes que te desmorona Que eres tú El que está sin neurona Yo soy la corona Y mi verso Contagia corona Cabrón Y si vamos para el bar Te rompo la corona Oh, wow Ahora mismo Puso el ejemplo Mencionó la corona Entiendo el argumento No tiene esperanza Mencionó la corona Por estar bebiendo tanto Fue que le creció la panza ¡Qué tiempo! Ok, ok Ya estás bebiendo corona Papá Oye, aquí ya tenemos Otro más Un episodio más De lo que es Freestyle Manía Versus Impro Con Aula Y con Broly Y ustedes saben Comenten Broly Por si es el área norte Comenten Aula Por si es la quejilla Y ustedes saben Gracias por participar Nuevamente Gracias a Beni Por la oportunidad Y seguimos dándole puñetas Los piratas Menos IT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!